... Bueno, estamos con el compañero Carlos Bebu Barraza, dirigente social del Movimiento de Trabajo y Humildad, MTH. Contanos, Bebu, bueno, para qué se convocó en la marcha, en conmemoración de qué. Bueno, la marcha se convocó por mi compañero, digamos, fallecido en Vilela, digamos. Hoy, ya hace dos años, no hay ningún preso, digamos. Y bueno, la situación de nosotros quedó igual. Y bueno, ya cada vez pasa más y ya quedó en el olvido. Hoy la empresa trabajó igual a igual. No hizo pedir que se haga un paro, que no se trabaje hoy por el hecho de ser dos años, que mis compañeros ya no están. Y bueno, la empresa lo respetó eso. Y bueno, hoy trabajaron normalmente. Y bueno, eso duele demasiado, porque eran cuatro compañeros que daban todos por la empresa y está la vista que dieron la vida. Y hoy la causa está parada, hasta lo que pude averiguar, quedó como accidente de trabajo. No hay responsable, el fallecimiento de los cuatro compañeros. Y bueno, eso está lo que tengo entendido. ¿Querés cerrar la nota con algunas palabras para tus compañeros, para los familiares? Y que sigamos en lucha. Ahora nos pusimos la bandera de nuestros compañeros. También vamos a pelear por los pasaplantes, los compañeros que quedaron en la empresa, que quedaron de la nada y vamos a seguir dándole batalla al gobierno. Y bueno, este es un inicio que no tiene fin. Y bueno, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para meter preso a los responsables de las desgracias milenas. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.